¡Qué bar! ¡Cómo me la puse! ¡Pisones! ¡Cómo me la puse! ¡Cómo entré como un cabal! ¡El abogado de Uribe! ¡Qué increíble lo que es! ¡Mirá a vos como...! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué desastre! Y me cayó con toda la banca que tiene. Es una situación de mierda. ¡Qué desastre! Yo no puedo creer en el quitombo que estoy metida. Esta hija de puta que nos cagó en la puta puta. Estoy teniendo un año de mierda. La verdad que es un año de mierda. Yo no sé, tenemos que zafar de esta situación. Hay que zafar, hay que hacer algo. No sé, dígame lo que quiere que haga y yo lo hago. Yo le juro que nunca quise hacer esto. Nunca le había apretado una mina así. No, ya sé. Si por eso te estoy bancando. Ya sé. Yo se lo agradezco. La verdad, a mí nunca me pasó esto en la vida. No, no será ni la primera ni la única vez que te hagan una cama. Pero esa es la prueba que Renata Medina es culpable. Por eso lo hace. Ya lo sé. Por eso insistió que vos querías achacarle el crimen del padre. Bueno, porque ella es. Ella fue. Esa es la razón. Pero bien, calmate. Por supuesto que es así. Si no, no la acusarías a ella. Lo acusarías a él, que fue el que confesó. Jefe, hágame caso. Yo tengo razón. Ahora, cuando se tranquilicen las aguas, yo me voy a ocupar de qué pasó con la muerte de Medina. ¿Qué aguas se van a tranquilizar? ¿Vos estás afuera del caso? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo me va a poner fuera del caso? Si estás afuera del caso. No, no me puede poner fuera del caso. Estás afuera del caso. Mirá qué fácil que te la digo. Estás afuera del caso. ¿Qué querés hacer ahora? Sigue adelante. Gracias. Tiene más quilombo. Más problemas. Sí, me lo mandas de central. Nah. Ahora, hacerme caso. Tomate vacaciones. Hacerme caso a lo que te digo. Te lo digo en serio. Tomate vacaciones, te va a venir bien. Tomate vacaciones. Hacerme caso. Tomate vacaciones. ¿Me podés explicar qué mierda es esto? Tiene fuerza.